recuerden amigos que este es el vídeo número 4 de esta serie de vídeos no olviden amigos que en este vídeo vamos a desmontar nuestro multímetro flu para poder verlo interiormente empezamos en el primer vídeo realizamos el unboxing explicamos la barra analógica y algunas funciones de los botones superiores en el segundo vídeo explicamos las diferentes funciones de las diferentes mediciones de magnitud que tiene este multímetro en el tercer vídeo vimos las mediciones de amperios en los dos puntos ya se alterna con las mediciones de frecuencia y tanto en continua con una carga electrónica de las puntas o sondas de prueba poco podemos hablar tengo un vídeo hecho de diferentes sondas de medición fluke de diferentes modelos y poco vamos a hablar de esto lo retiro y en esta ocasión vamos a desmontar el multímetro y ver la parte interior antes de ello les quiero mostrar cómo comprobar el fusible interno que tiene este multímetro para eso le he puesto en la función de ohmios se conecta la banana de la sonda de prueba en la parte de voltaje o mi continuidad y la otra punta en amperios y debe marcar entre 0.0 o 0.5 ohmios que es la resistencia del fusible interno si marcará 0.5 también sería correcto es de 0.5 hacia abajo dicho esto comenzamos a desmontar el multímetro voy a ponerlo en cámara rápida para que el vídeo no se haga tan largo empezamos apagamos el equipo vamos a retirar la batería quitamos para eso la funda protectora amarilla que es de silicona para realizar este trabajo tengo un tapete de silicona yo les recomiendo que ponga un tapete ya que la parte electrónica va a tener contacto con la mesa y puede haber alguna viruta o algún metal pudiendo dañar las pistas que son muy delgadas y delicadas retiramos la funda para que sea más didáctico este tutorial vamos a retirar la batería vamos a poner todos los tornillos en un unboxing y el review ponemos a un costado el plato magnético y ponemos todos los tornillos en un plato vamos a quitar los dos tornillos que tiene en este lado sólo tiene tres tornillos para quitar la carcasa trasera antes de eso vamos a quitar la batería que esto ya no tiene que hacer nada aquí hecho esto hay que quitarlo de una forma cuidadosa observen bien que la forma de quitar correcta es esta ya que si lo hacen de otra forma pueden romper unas pestañas que tiene en la parte superior del multímetro les muestro una foto de otro multímetro fluke modelo 115 que llegó a mis manos en la cual vino con las pestañas rotas por no abrirlo bien se abre de esta forma y como ven se ha abierto y la pestaña ha salido intacto vamos a poner este plato magnético un poco más alejado esto hace que los tornillos no se caigan ni se pierdan dejamos esto aquí y en la parte trasera del multímetro lo podemos ver vamos a aplicar rápidamente vemos que esta parte tiene una hendidura que lo hace de doble protección contra cualquier partícula que puede ingresar se podría decir que este es el macho y aquí tiene una parte hembra donde encaja dicho esto retiramos y vamos a centrar esto vamos a acercar un poco más la cámara para que sea más didáctico y vamos a centrar esto mejor bueno amigos vamos a comenzar la explicación esta es la parte común esta es la parte de la intensidad el conector de la banana el conector hembra y la parte de voltaje continuidad capacitancia o viaje vamos a comenzar a explicar del común al homiaje vemos que aquí tiene una ptc en serie con una resistencia los colores de la resistencia es plomo rojo negro marrón y tiene aquí dos baristores estos baristores están en serie la atención vendría por aquí pasaría por la ptc pasaría por la resistencia y pasaría por los baristores por este lado sólo pasa atención que pasaría si nos equivocáramos y pusiéramos amperios pasaría que esta ptc se calentaría y aumentaría el valor de la resistencia interna al aumentar habría una caída de intensidad por el aumento de la resistencia interna de la ptc protegiendo el multímetro y si hubiera voltaje superior a 600 voltios entraría en funcionamiento el baristor vemos que tiene un condensador y una resistencia de película que suelen ser más exactas en tolerancia y si utilizásemos la parte de intensidad o amperios pasaría en primer lugar por el fusible de fusible pasaría por la resistencia de shun esta es la resistencia que mide la intensidad es una resistencia de muy bajo valor ómico y por la ley de ohm hace el cálculo y por la caída de tensión calcula la intensidad que en ese momento está pasando por el multímetro a causa de la medida que se está haciendo o realizando en un equipo si nosotros en la parte de intensidad pusiéramos voltaje por equivocación entraría a actuar el baristor que hay aquí protegiendo al multímetro y aparte de eso terminaría rompiéndose el fusible ya que al medir voltaje en intensidad y al tener una resistencia interna muy baja el multímetro en ese momento haría un cortocircuito directamente abriendo el fusible de 11 amperios la medida máxima de amperios de este multímetro es de 10 pero el fusible es de 11 vemos aquí los terminales de la batería negativo positivo viene serigrafiado en la placa y vemos en la parte superior un diodo un diodo de protección pero ya hemos visto en el vídeo que uno no se puede equivocar en la colocación de la batería pero viene bien por seguridad porque yo he visto de estos multímetros de esta serie de la serie 100 que a veces suelen romperse estos terminales de la batería y la gente termina soldándolo el cableado y en ese momento le ponen un conector un cable con conector para la batería pudiendo equivocarse vemos aquí el zumbador para el pitido vemos aquí una pantalla metálica que funciona a modo de pantalla para proteger los circuitos integrados que se encuentran en la parte interior vamos a retirar amigos la placa base y para esto vamos a quitar estos tornillos que se encuentran en la parte inferior y dos en la parte superior para eso vamos a quitar el zoom de la cámara vamos a retirar el escudo metálico y los tornillos ponemos en el plato magnético centramos tenemos que quitar estos tornillos de las bananas hembras de 4 milímetros veíamos que tenía un torque de apriete y también tiene una pintura para que por las vibraciones o movimientos bruscos pues o con el tiempo el tornillo no termine aflojándose hecho esto vamos a quitar la placa electrónica damos un tirón de la parte inferior con mucho cuidado este tapete al ser de silicona no habría ningún problema para todo equipo o placa electrónica hay que hacer igual vamos a retirar un poco la placa electrónica vamos a ver la carcasa como les comentaba amigos en vídeos anteriores la parte del selector tiene una pequeña grasa para que los movimientos del selector al escoger diferentes magnitudes sea más suave ya sea en el movimiento y ya sea en el sonido vemos que esta parte sale ponemos a un costado y lo que les quería mostrar es esto los botones pulsadores de silicona tienen en la parte superior como una especie de carboncillo para que haga contacto con los tabs de la placa electrónica en este caso con esta parte es como los del mando de tv vamos a retirarlo y lo pueden ver es flexible se puede limpiar vamos a retirarlo para que haya más espacio y vemos también que la misma carcasa tiene una protección contra las explosiones que pueden haber por sobre intensidad o sobre voltaje esta ptc y la resistencia quedaría cubierto por esta parte de aquí si ven la hendidura esta parte entraría y quedaría cubierto como la han podido observar en las primeras imágenes igualmente el fusible también queda cubierto si lo montamos el fusible quedaría cubierto por esta parte de aquí contra las explosiones que podría haber por un cortocircuito este cortocircuito obviamente es por el mal uso y por poner o alimentar voltaje a la parte de amperios dicho esto retiramos la placa electrónica de su posición vamos a retirar la carcasa y nos quedamos con la placa electrónica vamos a explicar rápidamente y a grandes rasgos la placa electrónica la placa electrónica es de tres capas tiene una capa en esta parte otra en esta parte y otra en la parte central por esa parte podríamos tener bastantes problemas vamos a acercar la cámara mejor para ver con más detalle vamos a centrar esto vemos aquí las conexiones de las bananas el fusible, el baristor, la resistencia de zoom, la resistencia de película la PTC, la resistencia en serie con la PTC y los baristores que están en serie los dos para un sobre voltaje aquí vemos otro baristor para la protección de sobre voltaje en la parte de intensidad ya que en la parte de intensidad no debe haber voltios pero por equivocación lo podemos conectar y entraría en funcionamiento este baristor vemos aquí unos transistores y vamos a ir a la parte superior este es un inversor digital pongo unas fotos para que lo vean con más detalle no vamos a entrar en profundidad y este es el corazón del multímetro es un microprocesador de la empresa Texas también cuelgo las imágenes para que lo vean con mayor detalle esta parte de aquí no he podido encontrar el datasheet desconozco pero también cuelgo las imágenes por si lo quisieran ver más detalladamente y ahora vamos a retirar la parte del display para esto quitamos una pestaña que tiene aquí empujamos y una vez hecho esto el display sale vamos a retirarlo para retirarlo aquí tiene unas pestañas aquí queda uno y en este lado ya ha salido simplemente muy despacio se tira hacia abajo y hemos retirado el display vamos a retirar un momento la placa electrónica para ver el display este sería el display y este sería el metraquilato que difumina la iluminación LED para que toda la pantalla se vea iluminada visto esto vamos a retirarlo y acercamos la placa electrónica vamos a dar la vuelta vemos aquí la conexión de los elastómeros el elastómero sería esta parte de aquí que pueden ver esta parte negra esta barra horizontal retiramos y esta parte que ven es la parte del diodo este diodo es la iluminación del display esta iluminación se difumina por el metraquilato que hemos visto hace unos momentos e iluminaría todo el display por experiencia sé que los multímetros más actuales desde hace por decir dos años de antigüedad esta luz es más azulada y el display se ve con mayor intensidad la iluminación este al ser un poco antiguo y al tener ya prácticamente siete años que cumple el mes que viene de fabricación la luz no es tan azulada y es un poco baja pero los multímetros actuales de este mismo modelo la iluminación es más intensa de un color más azulado y se ve con mayor intensidad la luz vemos los pads de los botones superiores y bueno amigos poco más hay que decir simplemente voy a acercarlo y voy a pasar rápidamente para que lo vean con mayor detalle pueden poner stop o pausa en el vídeo si quieren ver alguna parte vemos aquí a ver si se ve que pone fluke 117 revisión 009 como lo pueden estar viendo supongo que las varias series que tiene de la serie 100 la placa es parecida obviamente iguales no serán tendrán algún circuito más o menos dependiendo de la complejidad del equipo voy a poner de un costado para que lo vean más detalladamente la luz de la cámara un poco que empaña ven el corazón el microprocesador del multímetro también vengan en la parte superior el inversor digital el zumbador y este IC o chip que no he podido encontrar el datasheet parece que es exclusivo de Fluke que no es comercial desconozco sinceramente si saben les agradecería que comenten y me digan de que podría hacer en la parte inferior del vídeo bueno amigos un poco hay más que decir de esto no vamos a montar el equipo sería innecesario sería alargar el vídeo cualquier pregunta pueden escribir en la parte inferior del vídeo recuerden amigos que este es el vídeo número 4 de esta serie de vídeos en la cual hemos analizado nuestro Fluke no olviden amigos ver los vídeos anteriores para poder utilizar con el máximo provecho todas las funciones de este multímetro Fluke modelo 115 muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!